¿Qué les digo? Cuando Vegeta toma al protagónico, inmediatamente todo se hace más interesante. Actualmente es el personaje que más tiene que agregar a la trama, y el que tiene el mejor balance en cuanto a seriedad y comedia. De hecho, la comedia de Vegeta cuando mejor funciona, es cuando es una comedia seria. No sé si notaron algo muy peculiar del episodio, digo, fuera de que la historia avanzó a buen ritmo. El episodio tiene calma y se desarrolla lentamente, pero de una manera muy pacífica. Incluso hasta las intrusiones del escuadrón de Pilaf fueron tranquilas. Al punto de que Pilaf ha dado una de las escenas que más me ha gustado de él en lo que va de la serie. Me gustaría que el director aprendiera de la forma en que manejó este episodio. Interacciones tranquilas, con un avance muy tranquilo de la trama, pero que encuentra el delicado balance que es escribir algo de valor y algo de relleno. Justo el punto que me gustaba mucho que tocaba Dragon Ball Z. Todo lo que ocurrió en este episodio me encantó. En serio, no me sobró nada del episodio. Hace mucho que no veía un momento gracioso de Whis y ya lo extrañaba, porque es de mis personajes favoritos de Dragon Ball Super. Las pequeñas conclusiones que se siguen dando de Black son interesantes. Esta vez la interacción entre Samatsu y su maestro me encantaron. Estos dos personajes se están ganando bastante mi interés. Me encantó el detalle de los anillos mal usados. Me pregunto qué futuros alternos se crearon. De hecho me pregunto si los futuros alternos fueron provocados exclusivamente por el uso de los anillos, o si tomaron ese color cuando viajó Trunks en el tiempo por ejemplo. Sería interesante porque él ha viajado en la máquina tres veces, y podría ser una cuarta la intrusión de Black. Pero ya estoy divagando, el punto es que la utilización del anillo se me hizo bastante interesante. Estos Kaioshins me han gustado mucho, y me agrada que se esté expandiendo en su mundo, ya que en Dragon Ball Z tuvimos muy poco tiempo de ellos, y todo era relacionado hacia Majin Buu. La verdad creo que son personajes bastante interesantes. Cada vez que se ve cómo controlan el mundo, me quedo pensativo, y me gusta bastante ese sentimiento. Trunks peleando con Vegeta fue genial. La verdad me emocionó bastante cuando Vegeta se transforma en Super Saiyajin Blue, mostrándole a Trunks todo lo que se ha perdido. Trunks en peculiar lo siento algo raro. Poco a poco se aleja de la versión que nos había mostrado donde era un guerrero que le gustaba estar al nivel de los demás. Pero al menos eso no duró mucho, teniendo a Vegeta corrigiéndole, y enseñándole sobre el orgullo de un Saiyajin. Muy bien Vegeta, no queremos otro Gohan. ¡Buuu! ¡Buuu! Sí, sí, sí. A Gohan nunca le gustó pelear, y siempre quiso estar en paz. En primer lugar, no. Eso no es cierto. Gohan siempre quiso ayudar a sus amigos cuando más lo necesitaban. Y si en verdad fuera el caso, nos emocionaron muy cruelmente con este Gohan Super Cool. ¡Maldita sea que es de mis partes favoritas de Dragon Ball Z! Bueno, el siguiente episodio se ve que sigue avanzando interesantemente en la trama, y en verdad ya quiero ver cómo se desenvuelve. Insisto, todo lo de los dioses de Dragon Ball me encanta. Así que muy emocionado de ver lo que sigue. ¡Gracias!